Ok, ah, pensaron me desmotivé, no, les dimos break y venimos para ganar, ah Como es que tú pensaste que me retiren, ah, si no he pegado ni en ella quieren las demás, ok Y no quieran ponerme break, que el desamor me demostró que no me dejará joder, ay Para arriba, para arriba, que en la calle me enseñó que aunque cayera hay que voltear Para arriba, para arriba, para arriba, que lo que hable la demás gente de ti sea un piroco pa' tu vida, ey Para arriba, para arriba, que en la calle me enseñó que aunque cayera hay que voltear Para arriba, para arriba, para arriba, que lo que hable la demás gente de ti sea un piroco pa' tu vida, ah Para arriba, para arriba, que esto es claro lo que quiero, y es obvio que lo voy a conseguir Si la gente me pone pero, yo no me desespero, y el último es que voy a sonreír, ay Para hablarte claro, conozco bien la calle, y me junto con cabrones que tienen más detalles Que si son maleantes, la ganga que arde, y si levanto la mano, levantan los turbantes, ey Yo me enrolo un toque, y prendo motor, esta inspiración está fuera por el control Y para hablarte de mi barrio, claro es que estoy, la clica me respalda, ya saben muy bien quién soy El gran niño, si llego yo a la aurora, todos saben bien quién soy Papi, si algo me interesa, yo lo hago sin miedo, que los feos ponen pero, pero eso no interesó Claro que estoy hecho, joven hecho y derecho, pero me gusta el de madre, eso no lo niego Portador de versos, flow que tiene excesos, la nena está mirando, mira como es que el negro Estoy al lado de Jovo viendo, ey, para arriba, para arriba, que cada que yo me monto en un beat Todo lo mío es que lo gritan, ellos mismos me suplican que no pare y que siga la mujer Ahora nos miran, las que no es que no están ricas, somos los que identifican, mira como nos critican Seguimos metiendo pila y todos piensan que papi, y soy el papa en capilla A mí no me tocan el lápiz, mi mente ya se asesina, mi mente ya se asesina, ok Estoy listo pa' lo que venga, el vocabulario de mi barrio lo sonará en toda la esfera, wow Coffee, Davor, la conecta, ellos en las calles de mi barrio mostraron toda mi merca, ey Mi boca con flow, vereta, para quien se meta, dímelo el tres pura neta En el estudio ponchándome otro pa' quien se atreva, no quieran ponerme break Yo ya sé bien que lo que nene, ya no me frontee, para arriba, para arriba Sé bien donde está la noz, puro México, represión con mateca, yo seré rey, ey, ey, ey Dale pa' arriba, pa' arriba, como el chapo es el nuevo mesía, retrovisión de operando a la mía Mucha muchacha no es la que quería, pero ni moda y es que sea la vida, jurando todas sus malas heridas Aunque la barba es lo que me alivia, pero gracias a mi mamá querida, ok, ok, ok This is the Leo Pry, cabrones Gracias 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 Gracias